Recientemente Venal Teatro rindió un merecido homenaje a los trabajadores de dirección de cultura de la Universidad de los Andes como un tributo a quienes día a día hacen posible el quehacer cultural dentro de la universidad y en la ciudad así lo informó el director de Venal Teatro Héctor Cabrera El rescate, el valor, el reconocimiento del espacio pero aún más grato de cada una de las personas que hace vida acá y que hace que el espacio tras cámaras se dé Guías de Teatro busca hacer que las personas conozcan el espacio a fondo, lo respeten y lo valoren Con este acto realizado en el Teatro César Rengifo, señaló Cabrera, se dio inicio al proyecto Guía de Teatro Todo el equipo interno del Teatro César Rengifo, como es la señora Rita Rosales, que se encarga de la taquilla como el señor Rubén Valero, que es el jefe técnico y de sala también la señora Inocencia, que forma parte del equipo de apoyo y limpieza todo el equipo de protocolo del Teatro César Rengifo y por supuesto la licenciada Iraida Pachano, que se encarga de agenda y dirección del teatro Además se realizó un homenaje póstumo al profesor Mauricio Navia, exdirector de Cultura de la ULA Narci Delgado, ULA Informa